Un abrazo atrás, una garra y otra garra. Vean tres. Mucho gusto. ¡Estamos bien, estamos bien! ¿Qué te gusta de la camiseta? Me gusta acá, las copitas. Esto, que nunca más se lo van a olvidar. Por ojera, estás con la azul, pero ¿cuál es la que te gusta más a vos? La blanca. Está muy linda, tiene unos atributos que están hermosos. El cuellito. Sí, el cuellito y el botoncito es espectacular. A ver, y atrás dice a lo nacional. A lo nacional, siempre a lo nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!